Cuando hace un mes el Fondo Alemán Libero anunció que se estaba planteando vender la parte adquirida de Barça Studios nadie se escandalizó y menos los dirigentes del Palancas porque el objetivo de inscribir a los fichajes había sido un éxito. Poco después Jaume Roures confirmó en la cadena SER que ayudó al Barça a hacer lo mismo la anterior temporada y tampoco nadie protestó. Como dice el dicho no hay dos sin tres y el Joukar Laporta pretende engañar de nuevo a Javier Tebas con la denuncia al Fondo Libero para que al final de temporada puedan seguir fichando e inscribiendo sin problemas. Aunque todos lo neguemos sabemos perfectamente que se lo volverán a permitir, pero hoy vamos a ver detalladamente las triquiñuelas del Joukar Laporta con la reventa de Barça Studios, que ya la califique como las muñecas rusas, o sea que no tienen fin. Antes veremos como Jaume Roures aclara que no pidió un aplazamiento que presuntamente el Palancas presentó una documentación totalmente diferente a la acordada y confirma la ilegalidad que realizó y se siente orgulloso de ello. Emilio deja el mocho y dale al play. A ver un poquito de por favor con el señor agente. A ver un poquito de por favor. A ver un poquito de por favor que ahora el señor presidente. En vas posar 10, en havies de posar 20 més, vas demanar una pròrroga. No, no, no. 30, 30. O 30, 30. No, no, no. Jo no he demanat cap pròrroga perquè jo vaig, diguem-ne, jo he complert i vaig fer una nota perquè hi ha determinades coses que em molesten. Jo he complert tot el que estava estipulat. Jo no vaig demanar a jornar res i tal, que no sé d'on t'ha sortit i que em sorprèn perquè vaig enviar una nota pública dient això no és cert, tal, 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 i la roda continua, continua. Però tu has revenut, no, la teva part? Una part, sí. Una part per fer també possible aquesta operació perquè el que fa aquesta gent és... I pagaran aquesta gent? Això ja l'hi has de preguntar al club, jo no... No, no, és que amb això dels 100 milions i dels 10 no ho acabo d'entendre. No, jo tenia un contracte i jo encara el tinc. I d'aquest contracte, perquè a mi no m'agrada explicar les coses, bueno, perquè crec que tampoc s'han d'explicar, però jo d'aquest contracte l'he complert escrupulosament. Per tant, jo no he demanat a jornar pagaments... Si en tenia 10 contractes sortia que havies de pagar 10 milions d'euros, no sortia que n'hagessis de pagar 30 més. No, no, però és igual. Jo no entro al... Mira que et revisarem el mail. Sí, sí, sí. El ventre dels contractes. El que vull dir és que jo no he demanat a jornar cap pagament, que he complert escrupulosament... Que, clar, es fa una palanca per poder escriure a futbolistes, que és una palanca de 200 milions d'euros, 100 que els posa socios i 100 que els posa, entre cometes, socios, i 100 que els posa Orfeus, que és l'empresa de Jaume Arrores, també, entre cometes, 100 milions d'euros, en posen 10 cadascun i llavors hagi que reclamar on són la resta. Perdona, aquesta palanca va permetre inscriure-ho a temporada passada tal. Però en base a un superintigrés dels 100 milions. Les segones palanques, no?, amb les que hem col·laborat perquè fossin tal, em permet inscriure-ho als jugadors. No, no, si l'idea és genial, el que passa és que és un artifici contable. És enginyeria financera. No, 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 no hi ha tanta enginyeria financera. Però l'objectiu del Jan i companyia era aquest. I ho han aconseguit. Llavors, com deia el Núñez... I van demanar-te ajuda. I van demanar-te ajuda. I ho espero que sí. Barça Gate. Palancas TV. Empezamos ya. Para que no sea eterno y repetitivo el vídeo, en el cajón de los comentarios os dejaré el enlace donde explico la operación ficticia que lleva dos años realizando el Barça en el vídeo llamado Trampas y Palancas. Pongamos en contexto las nuevas informaciones que dicen que el Joukar Laporta demandara a Líbero por no haber cumplido el acuerdo, esto que parece que el club azulgrana se pone serio, es parte del juego para continuar utilizando ese vacío del 49% de Barça Estudios en las inscripciones de cara al verano que viene, ya que en esta ventana de fichajes con la baja de Gabi pueden inscribir a Vítor Roque. Un ejemplo cotidiano para entenderlo mejor y saber quién es el culpable de todo. Una persona gana 20.000 euros anuales, pero éste sólo declara 10.000 euros a Hacienda para ahorrarse parte de los impuestos. Hay dos opciones, la primera y más habitual es que Hacienda lo descubra, le embargue la cuenta y encima lo sancione por mentir y la segunda es que tenga a un amigo en Hacienda y mire para otro lado. Esta persona, viendo que la primera vez le ha servido, al año siguiente hace lo mismo arriesgándose que en vez de su amigo sea otra persona quien revise su declaración. La segunda opción es la que Tebas ha optado con el Barça, permitiéndole saltarse las leyes y continuar adelante con su fraude. Como Tebas hizo la vista gorda, el Joker Laporta la volvió a hacer el pasado verano y ahora se prepara para continuar haciéndolo la próxima temporada. En mi humilde opinión el gran culpable es Javier Tebas. No obstante, los creadores de contenido solamente ponen el grito en el cielo en el presente, cuando lo que se debería hacer es mirar el futuro próximo. Algunos os preguntaréis por qué digo eso, principalmente porque los equipos trabajan a medio y largo plazo en el tema de fichajes y el palancas no es la excepción. Con esta denuncia al fondo alemán, el Barça pretende que Tebas se convenza de que están buscando soluciones para obtener esos 40 millones que faltan que le impediría inscribir jugadores en verano. El Joker Laporta no solo tiene el conflicto de los 40 kilos de líbero, sino que además el palanca se apuntó como ingreso el 51% restante de Barça Estudios por valor de 208 millones que por mucho que estén reflejados en su balance son ficticios en la actualidad. Pero que deberán ser de una forma u otra real a final de temporada, o sea, el Barça necesita justificar 248 millones en el próximo balance económico y si contamos que el dinero obtenido por la venta y cesión de patrimonio ya no le sirve a no ser que vendan la joya de la corona como es BLM, empresa de distribución de los productos de la marca Barça que supone una de las principales fuentes de ingresos. Eduard Romeu, afirmo en la asamblea de socios que todas estas operaciones de Barça Estudios que ascienden a nada menos que 408 millones, eran una especie de truco financiero y añado yo, con el único objetivo de que Tebas no bloque las inscripciones por saltarse el fair play. La bola de nieve se hace cada día más grande y pronto no se podrá detener, creando una avalancha. Esa avalancha ficticia la pretende detener momentáneamente el Joukar Laporta con la supuesta demanda al fondo alemán por incumplimiento de contrato con el objetivo de ganar tiempo mientras busca otro inversor que cubra esos 40 millones. También quiero hablar de un aspecto que apenas se menciona en los medios, aclarar que es una suposición mía, sabiendo cómo funciona este tipo de operaciones financieras y los intermediarios que encuentran esos supuestos inversores. En el mundo de las finanzas nadie trabaja gratis y menos con unas cantidades tan elevadas. Normalmente, cobran una comisión de entre el 5% y el 10%. En la venta del 49% de Barça Estudios a Rourdes y Socios.com por 100 millones respectivamente, alguien se embolsó entre 10 y 20 millones, una cantidad más que considerable. En la operación de 60 millones con Líbero el intermediario se llevó entre 3 y 6 millones de euros. ¿Quién es esa empresa o persona que ha hecho posible estas operaciones? Nadie la sabe, pero estoy seguro de que existe y pondría mi mano en el fuego que es un amiguete del Joukar Laporta. Por último, el balón está ahora sobre el tejado de Javier Tebas y debe decidir si seguir permitiendo al Barça saltarse las normas o aplicarlas como exige la competición. Si tuviera que jugarme un céntimo apostaría que de una forma u otra dejara al Joukar Laporta continuar abriendo otra muñeca rusa porque si no lo autoriza quedará al descubierto su trato de favor al Palancas.